En esta edición de Jerusalem Deadline, ¿cómo viven los habitantes del norte de Israel con Hezbollah y otros grupos terroristas al otro lado de la frontera en el Líbano? Además, un centro de formación único en la Samaria bíblica donde judíos y cristianos trabajan juntos para formar líderes en la próxima generación con fuerza y corazón, y momentos memorables de los años de Pat Robertson como presentador del Club 700. Todo esto y mucho más en esta edición de Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a Jerusalem Deadline, soy Julie Stoll. Estados Unidos e Irán negocian discretamente un acuerdo informal para limitar el programa nuclear de Teherán y evitar una confrontación militar. En virtud del nuevo pacto que funcionarios israelíes calificaron de inminente, Irán no enriquecerá uranio hasta el nivel necesario para una bomba nuclear. Irán también detendrá los ataques contra contratistas estadounidenses en la región, aumentaría la cooperación con los inspectores nucleares y liberaría a los prisioneros estadounidenses. A cambio, Estados Unidos evitaría endurecer las sanciones contra Irán y descongelaría miles de millones en activos iraníes con fines humanitarios. El informe del New York Times se produjo después de que Irán dijera que Occidente no puede impedir que construya un arma nuclear si lo desea. Mientras tanto, Israel está preparado para enfrentarse directamente a Irán si es necesario. Ningún acuerdo con Irán comprometería a Israel. Con o sin acuerdo seguiremos haciendo todo lo necesario para proteger al Estado de Israel. El norte de Israel y la Galilea son hermosos, pero vivir allí tiene un inconveniente. Hezbollah y otros grupos terroristas apoyados por Irán están atrincherados al otro lado de la frontera, en el Líbano. Hace poco fui allí para ver la amenaza que se cierne sobre los israelíes. En abril, con motivo de la Pascua Judía, Hamad lanzó 36 cohetes desde Líbano contra comunidades del norte de Israel. Aunque el sistema de defensa del tomo de hierro interceptó 25, uno cayó aquí. Era solo un almacén vacío. No pasó nada. Pero se puede ver que al otro lado de la calle hay una guardería y por aquí hay una casa. Creo que esto explica de la mejor manera la contradicción entre el bonito día, la vida normal, los niños felices y lo que podría haber ocurrido si no fuera festivo. Sarit Sejavi vive cerca de la frontera y fundó el Centro de Investigación ALMA, una organización centrada en los retos de seguridad de la región. Creo que Hezbollah ayudó a Hamas a encontrar las ubicaciones, a encontrar desde dónde lanzar exactamente. Irán respalda a Hezbollah, un poderoso enemigo de larga data en el Líbano. El grupo terrorista tiene decenas de miles de cohetes amputando al otro lado de la frontera para llevar a cabo los principales objetivos del régimen, entre ellos borrar a Israel del mapa. Esta es la frontera entre Israel y el Líbano. La torre detrás de mí pertenece a Hezbollah y también están construyendo la carretera, lo que demuestra lo cerca que está la amenaza. Sejavi captó recientemente esta foto de Hezbollah vigilando la zona, aún más cerca de la frontera. Unos 268.000 israelíes viven en un radio de 12 millas de la frontera de 49 millas entre Israel y el Líbano, de los cuales unos 250 viven en Sarit, una comunidad fundada en 1967, situada a unos 650 pies de los puestos de observación de Hezbollah. En general, es bueno para nosotros, tranquilo, relajado, buen ambiente, todo es verde, todo es bonito. Nacido y criado aquí, Josie Baranes, de 54 años, dirige la seguridad y afirma que lo que más le preocupa es la posibilidad de que Hezbollah se introduzca en la comunidad. Si Hezbollah se infiltrara, tendría que ocuparme de ello. Por eso estamos en alerta máxima todo el tiempo. Realmente nací aquí. Siento que este es mi lugar. En primer lugar, es el Sismonium, porque si no estamos aquí, no habrá otro pueblo que venga y se establezca aquí. Este es el lugar más hermoso de la Tierra. Las cuestiones políticas y de seguridad son muy inquietantes, pero intentamos vivir bien y seguros. Rina Carmen, de 52 años, dice que lo que más le asusta es el armamento avanzado de Hezbollah. Bombardeándonos con nuevos cohetes y cosas que no podemos. Evitar o resguardarnos de ellos o estar a salvo. Creo que la próxima guerra será más sofisticada. Y no sabemos lo suficiente. Sabemos mucho sobre los programas, sobre este asentamiento. Quieren ocuparnos y luego matar a nuestra gente o tomar algunos refugiados y luego negociar. Parte de la frontera está amurallada y las FDI construyen más cada día. La decisión de construir el muro se tomó hace unos años, pero el año pasado se aceleró el proyecto. Hace varios años, la FDI descubrió un enorme túnel terrorista de Hezbollah en Sarit, destinado a llevar la muerte y la destrucción a la población de la frontera. Y recientemente, a las afueras de Sarit, junto a la fábrica de champiñones de la comunidad, Hezbollah llevó a cabo un simulacro a escasos metros, simulando un ataque, incluida el secuestro de israelíes. Cuando estas torres negras aparecieron por primera vez, las FDI publicaron que estas torres negras pertenecían al ejército libanés. Pero en realidad, todos los días, quizás ahora, incluso ayer, vemos a Hezbollah, operativos militares en lo alto de estas torres negras. Todo esto ocurre bajo la atenta mirada de las Naciones Unidas, lo que crea otro dilema para Israel. Y es el mismo dilema con el asunto del escudo humano. ¿Qué debemos hacer si hay un atacante que está justo a la par de la ONU y está lanzando hacia la casa de Yossi? En si atacas a los agresores, puedes destruir también la posición de la ONU. Si no acabas con el atacante, es la familia de Yossi. Aunque Hezbollah e Irak no están interesados en un estado palestino como otros, una torre de agua cercana se parece mucho a la cúpula de la roca del monte del Templo de Jerusalén. Hay una razón por la que está decorada como la cúpula de la roca. Esto es exactamente construir la narrativa de dónde estamos parados. En su punto de vista, esto es Palestina. Desde su punto de vista, toda la zona, desde Galilea hasta Eilat, desde el río hasta el mar, es Palestina. Así que, por ahora, la gente que vive en la frontera continúa su vida cotidiana bajo esta creciente amenaza de Irán y Hezbollah, sabiendo que en cualquier momento podrían ser atacados por un enemigo brutal que desea su destrucción. Más adelante, un centro de liderazgo donde los héroes bíblicos proporcionan la base para entrenar a la próxima generación en mente y cuerpo. Lo que más me ha conmovido y lo que más ha cambiado en mi vida, y sé que la vida de muchas personas, son los testimonios. Lo que más amo del mundo cristiano es la posibilidad de ayudar a las personas a aumentar su fe, a ver a Dios en pequeños detalles. Y lo más importante de todo es poder llevar la palabra de Dios por medio de la noticia a millones de personas alrededor del mundo. Algo que siempre nos gusta escuchar de la gente es cuando la gente nos comenta, nos dejan sus comentarios y nos dicen, hey, gracias por contarnos las noticias desde la perspectiva cristiana. Gracias por ser un medio de comunicación que nos cuenta las noticias desde una perspectiva bíblica. Y eso es algo que nosotros vamos a seguir haciendo. Y a través de lo que nosotros hacemos, a través de lo que nosotros comunicamos, le estamos contando a la gente las noticias, les estamos llevando a todos ellos la verdad de Jesús. Y lo más importante, estamos defendiendo la agenda de Jesucristo, que es la más importante en los medios de comunicación. Y algo que siempre le decimos a la gente es, si la noticia no la contamos nosotros, entonces qué es lo que le van a decir las otras cadenas internacionales sobre los temas que realmente le interesan a la iglesia. Celebramos hoy que en estos 17 años hemos logrado alcanzar a millones de personas alrededor del mundo con la palabra del Señor, pero no de la forma en la que habitualmente se comparte, sino de una forma hecha noticia, donde podemos contar lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Muchas veces, y es súper valioso, compartimos lo que Dios hizo en el pasado, lo que Dios hizo hace mil, dos mil años. Nosotros estamos contando lo que Dios está haciendo. Celebramos que estamos contando en el presente lo que Dios sigue haciendo con el mundo. Desde 2010, CBN News comenzó a cubrir una historia ubicada en las colinas de la antigua Samaria, parte del corazón bíblico de Israel. Esto comenzó una asociación entre judíos y cristianos para construir un centro de formación único en su género. Como informa Chris Mitchell, acaba de superar un hito histórico. Esta es la ciudad de Ariel, considerada la capital de Samaria establecida en 1978. Es simplemente extraordinario, una señal y una maravilla que si puedes imaginar que esta ciudad fue anticipada por Dios y que aquí, unos 40 años después, tienes el centro regional de toda Samaria, importante para Samaria, entonces la joya de la corona es este centro nacional para el desarrollo del liderazgo. Heather Johnson es la cofundadora de GH Israel, una organización dedicada a inspirar a la próxima generación de líderes israelíes para que vivan sus vidas con un propósito y una identidad bíblica. Una de las principales formas de hacerlo es a través del Centro Nacional de Liderazgo, por el que ya han pasado más de 100.000 israelíes. Así pues, creemos que Dios lo creó a su imagen como pueblo, por lo que la puerta del CEN está abierta para todos. Tenemos soldados que vienen de las FDI, la mayoría de los participantes son estudiantes que vienen de todas partes. Tenemos árabes israelíes que vienen, muchos grupos de ellos, judíos y árabes que vienen juntos, incluso tenemos grupos de palestinos. Este jardín está abierto a todo el mundo. GH Israel se basa en el aprendizaje a través de la experiencia. Detrás de mí hay una carrera de obstáculos llamada La Odisea, donde la gente tiene que trabajar junta para lograr un objetivo común. Personas de distintos ámbitos atraviesan juntas obstáculos que suponen un reto, una diversión y una puerta al corazón. Y vemos que el corazón de los padres está muy abiertos a los niños y los niños quieren participar porque estamos colocando la diversión en primer lugar. Vienen aquí, escalan, juegan y luego empezamos a hablar con ellos de grandes temas en la familia, en el gobierno, en el país. Avalado por el Ministerio de Educación Israelí, el programa se centra en personajes bíblicos para ayudar a enseñar lecciones. Así es, una reflexión sobre la vida de Josué y Caleb y el rey David y cómo se conectaron con Dios personalmente, cómo se veían a sí mismos en una relación en la sociedad israelí y luego cómo relacionarse con el otro. Primero hablamos de la vida del rey David a cada niño que tenemos. Les decimos que creemos que tú puedes ser el próximo rey David. Hablamos con ellos de Abraham, hablamos de Moisés, hablamos con ellos de salir por milagro de Egipto. Y esto es lo que hablamos con los jóvenes, volver a las raíces, entender las raíces, entender su propósito. Una cuestión humana que es todo el mundo está abierto a eso. Johnson lo ve como un cumplimiento de la profecía. Creo que estamos en los días de Ezequiel 36 y si puedes imaginar que Dios anticipó el despliegue del Israel moderno, el retorno de los judíos desde los cuatro puntos cardinales de la tierra. Que vendría después de eso donde Dios dijo, voy a quitarte el corazón de piedra, te voy a dar un corazón de carne, oh Israel. Voy a poner mi espíritu en ti y voy a guiarte a un lugar de sumisión a mí. Johnson cree que el centro está ayudando a influir en la nación. Y creo que ese es el cambio cultural dentro de Israel hoy, que es hacia la herencia bíblica, hacia una identidad bíblica, una cosmovisión bíblica. Y eso es lo que está sucediendo, creo, en esa nación desde arriba hasta abajo. Johnson lo describe como una notable asociación entre cristianos y judíos. Dios anticipó que los gentiles vendrían aquí. Como vemos en Jeremías 31, en aquellos días y en aquel tiempo, cuando ustedes están reconstruyendo las ciudades, ellos vienen de la tierra del norte. De nuevo, plantarán viñedos en las colinas de Samalia. Los labradores las plantarán y disfrutarán de sus frutos. Y habrá un día en que los atalayas, que son los creyentes gentiles, se pararán aquí, en estas colinas y dirán, venid, subamos al Señor nuestro Dios. Tras superar el hito, les gustaría dar la bienvenida a los próximos 100,000 más. Creo que el futuro va a ser increíble, porque el corazón de la gente está cambiando. Vemos que el corazón de piedra está cambiando. Y esto es lo más grande de la nación. Para conectarlo a las raíces y el futuro, va a ser increíble. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Les estamos enseñando el pasado para que podamos construir un futuro mejor para todos los niños de Israel. Y este es nuestro deseo. Chris Mitchell, CBN News, G.H. Israel, Ariel. Próximamente, extender el Evangelio por el mundo, el ambicioso plan de completar la Gran Comisión para 2033. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin, cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Somos privilegiados de que Dios nos haya escogido como sus instrumentos para que así, a través de nuestra profesión periodística, le contemos al mundo las buenas nuevas de lo que Jesús está haciendo. Para cada uno, lo que hacemos no lo vemos como un trabajo, sino que lo vemos como un llamado al servicio del Señor. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta historia que escribimos día con día. ¡Feliz décimo séptimo aniversario! Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok, todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. La última orden de Jesús a sus discípulos fue llevar el Evangelio a todo el mundo. Algunos creen que el cumplimiento de esa gran comisión puede terminarse en nuestra generación. Chris Mitchell tiene más. Nuestra gran visión, que es que cada persona en la Tierra tenga un encuentro auténtico con Jesucristo a través del poder y la presencia del Espíritu Santo para Pentecostés del 2033. El doctor Billy Wilson, presidente de la Universidad Oral Roberts, lidera el esfuerzo mundial Empower 21 que comenzó en el 2013. Lo que estamos encontrando es un número creciente de movimientos, denominaciones y redes que están haciendo compromisos hacia el 2033 para llevar el Evangelio a cada persona en la Tierra. Este es un momento muy inusual, Chris. Tal vez diferente a cualquier otro momento en la historia cristiana donde un compromiso unificado se está llevando a cabo en todo el reino de Dios para llevar el Evangelio donde nunca ha sido llevado antes en nuestra generación. Wilson cita un reciente acto de líderes mundiales en la ciudad de Nueva York. Hicimos un compromiso llamado el Compromiso 2033. Es el que todos nos comprometemos que esta sería la década más significativa de esfuerzo de la Gran Comisión en la historia de la Iglesia. Y juntos creo que podemos hacerlo realidad. A finales de este mes, una reunión en Amsterdam servirá como disparo de salida de este esfuerzo evangelizador con 160 líderes de más de 120 naciones. Creo que Amsterdam tiene potencial para ser la reunión cristiana más importante de nuestra vida. Sé que suena increíble, pero realmente lo creo porque nos estamos centrando juntos en lo correcto en todo el cuerpo de Cristo. Aunque llegar al mundo con el Evangelio parece una tarea de enormes proporciones, Wilson afirma que simplemente comienza con una persona. No puedo llegar a todos yo solo, pero puedo llegar a uno. Y en esa conversación, en esa única persona que conoce a Jesús, está el potencial de multitudes. La mujer de Samaria era solo una persona, pero en su conversión estaba todo un grupo de personas que vendría a Jesús. El endemoniado de Gadara y de Cápolis era solo una persona, pero cuando se salvó, toda una región se abrió al ministerio de Jesús. El tema de Amsterdam es todo el mundo, pero centrándose en llegar a cada persona. Chris Mitchell, CBN News, Jerusalén. Más adelante, algunos momentos memorables de los 45 años de Pat Robertson como presentador del Club 700. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindarle información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente, todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos en cargo al 1-800-707-1000 o visite cbn.com, Jerusalén Deadline, y haga una donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar tres versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás cuatro íconos diferentes en medio de la lectura que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias porque usted necesita estar informado. Acompáñame. Soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Somos privilegiados de que Dios nos haya escogido como sus instrumentos para que así, a través de nuestra profesión periodística, le contemos al mundo las buenas nuevas de lo que Jesús está haciendo. Para cada uno, lo que hacemos no lo vemos como un trabajo, sino que lo vemos como un llamado al servicio del Señor. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta historia que escribimos día con día. ¡Feliz décimo séptimo aniversario! Tras la muerte del fundador de CBN, Pat Robertson, queremos dedicar un momento a repasar su etapa como presentador en el Club 700. Los clips muestran la gama de sus intereses y le dan un reflejo de su humanidad. ¡Disfrútalo! Estamos aquí, junto a la Puerta Dorada de Jerusalén. Algunos la llaman la Puerta del Este. Este es el lugar donde Jesucristo vino y entró en la ciudad de Jerusalén. Bajó del Monte de los Olivos y subió por el sinuoso sendero y caminó hacia la ciudad. Y decían, osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Franklin, es un placer tenerte de nuevo con nosotros en el Club 700. ¿Te sorprendiste cuando oraste esencialmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo durante la toma de posesión? Bueno, Pat, sabía que probablemente habría alguna discusión al respecto, pero he estado en dos convenciones republicanas y he orado en el nombre del Señor Jesucristo. Ciertamente sabían a quién estaban invitando. Soy un ministro del Evangelio. No hay otro nombre en el que pueda acercarme al trono de Dios, excepto a través del nombre de Cristo. Demos la bienvenida al Club 700 desde Malibú, California, a la encantadora Jennifer O'Neill. Hola, bienvenida. Me alegro de verte. Encantada de verte. Empiezas a los 50. ¿Cuál es el secreto? Estás más guapa que nunca. ¿Cómo funciona? Haré mucho ejercicio. Comeré bien y usaré Covergirl, supongo. Y tengo a alguien que me cuida. Tengo a uno de los grandes lanzadores de todos los tiempos, Aurel Hershiser. Está conmigo y él nos va a dar algunas lecciones de picheo y tal vez le mostraré cómo puede mejorarse a sí mismo con el bateo que desafía la edad. Oh, Dios. Bueno, ¿a qué te dedicas? Voy a lanzar una pelota y supongo que vamos a ver lo que dice la pistola de radar. Bueno, bien. Hay un tipo allí, muy lejos. Chico, ¿así de lejos está? Bueno, es un largo camino. Está bien. Allá vamos. Ok. Oh, 75. Ahora. ¿Vas a lanzar uno? Supongo. Tengo mi pelota para ti. ¿Tienes una pelota para mí? Sí. Bueno, ¿qué haces? ¿Te aguantas? Bueno, sí, pero no como tú. Muy bien. Así que te preparas así y luego lo sueltas. ¿Eh? Oh. Oh, eso fue mucho más difícil que la mía. De alguna manera tenemos 99 en esa. Estás viendo más gente venir al Señor ahora que nunca en tu vida y nosotros también. Sí, lo estamos viendo a venir al Señor y el reto es haberlos visto venir al Señor, viéndolos convertirse discipulado donde pueden desarrollarse como cristianos. Creo que va a ser muy importante y realmente tenemos que orar por los que están enseñando y guiando a los hombres y mujeres de Dios que son discipulados para que podamos salir y obtener la cosecha. Sean, es genial tenerte con nosotros en el Club 700. Pat, es un poco de inversión de roles. Lo sé. Porque eres un invitado habitual. Y por cierto, creo que algunos de los mejores momentos que hemos vivido en la televisión son cuando Alan y tú están debatiendo algunos de los grandes temas morales del momento. Y siempre hacen un gran trabajo. Muchas gracias por recibirme. Ven aquí, buen chico. Ay, qué lindo. De acuerdo, ya basta. Por favor, den la bienvenida a Amy Grant mientras canta El Shaddai. Ami, Dios te bendiga. Nos alegra que estés aquí. Mucho tiempo sin verte. Ha pasado mucho tiempo. Recuerdo cuando hiciste tu primer álbum, Crossover. Te acercaste y dijiste, ¿qué te parece? Quiero decir que fue genial. Sabes que Dios te ha bendecido tanto. Me llamaron y me dijeron, nos gustaría que actuaras delante del gabinete del presidente Reagan. Y yo dije, siempre he querido ver la vajilla de Nancy. Y he tenido la suerte de conocer al presidente varias veces. El presidente Reagan. Y luego cuando actué para el presidente Bush. Recuerdo que me llamaron y me dijeron, nos gustaría que fueras a la Casa Blanca y actuaras delante de Bush. Ahora a mí. Por favor, démosle la bienvenida al Club 700 al señor Robert Duval. Es bueno tenerlo con nosotros. ¿Tienes algunos fans allí? No sé. El club de fans de Duval vino contigo. Antes de hablar de la película, nos escuchan en Virginia y quiero aclarar una cosa. Vi un artículo que decía que tenías una granja de 200 acres. Otro decía que tenías una granja en Virginia de 350. Y quiero saber cuál es. ¿Son 350 o 200? 360. Así que ninguno de los dos tenía razón. ¿Cómo estuvo tu vuelo? Estupendo. Sí. Nosotros, mi mujer compra estos billetes en clase turista. Así que volé de Los Ángeles a Nueva York por 8 dólares. Y déjame decirte que por 8 dólares no te dan mucho servicio. Es una locura. Pero sí, y la tripulación sube a bordo y te dicen lo maravilloso que va a ser el vuelo. Como vimos allí. Y luego pasan unos 15 minutos contándote cómo te pueden matar en el mismo vuelo. Lo que relaja a todo el mundo, ¿sabes? Me remonto mucho tiempo atrás contigo. Claro que sí. Estabas en el antiguo edificio de Portsmouth. Como yo llamo a esa tortilla plana. Eso y cosas peores. Pero pensé que cuando cenara contigo y acabáramos de llegar de la boda de Rosti y cuando estuviéramos tú, Turi y yo, mi hija pequeña, y tú dijeras que el Señor me había dicho que iba a tener una cadena cristiana con muchas emisoras y luego saliera contigo, ya sabes, hacer ese programa, me dije a mí mismo, ¿este hombre o es el mayor visionario que he conocido o es un chiflado? Todavía hay gente en la sociedad que no está muy segura. Bueno, Pat, personalmente, Ben y yo votamos visionario. ¡Eso es todo para esta edición de Jerusalem Deadline! Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales y también puede acceder a los contenidos de CBN a través de nuestras noticias de CBN y otras aplicaciones de CBN. Y recuerda, el Dios que vela por Israel, vela por ti y por mí. Soy Julie Stone. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.